Me encuentro como siempre indeciso, haciendo caso omiso a los consejos Observo la profundidad de un verso, al filo del abismo Inmensidad del universo como un extenso lienzo Las estrellas parpadean tratando de hacerme un guiño Yo intento descifrar su alfabeto desde niño Abro el frasco donde guardo las palabras envasadas Para untarlas con cariño sobre el folio en el que escribo Sigo comprometido con la música estallido De tinta y sentimiento se desliza espagodido Hacia la punta del bolígrafo inequívoco Teniendo de color a este corazón desvaído Amigo mío, nunca sabré si tuve que estar En el momento donde me tocó estar Si lo mejor hubiera sido hablar o callar A veces digo lo que pienso, otras pienso lo que digo Y tal cual, tal cual La locura de un poeta, la exactitud de un matemático La constancia de un atleta, el valor de un acróbata La facilidad de adaptación al cambio y como una veleta La locura de un poeta La exactitud de un matemático La constancia de un atleta, el valor de un acróbata La facilidad de adaptación al cambio y como una veleta Dejen las ideas al entrar, no quería molestar Quería prestar una ayudita a tan solo eso Una muestra más de lo grande del universo Son esos libros que ya no usó una pena Estoy donde se inserta la moneda Con las piernas colgando al vacío Caen como hojas secas desde arriba Miras con los ojos del primer día Luego te lameré hasta quedarme sin saliva Tía, se nota como una corriente submarina La química alterada dentro del cuerpo, un odisea Soy rojo por dentro y blando por fuera Desnuda mi interior, pero se equivoca Medias trazo a la perfección Mis pensamientos sin traición Cae el sol, camino a la perdición Viendo la constelación, lejos de la civilización Llega la idea más pura Siempre hurga en lo profundo En la penumbra Una esfera, cierto como teorema Difícil como la verdad suprema Oscuro como brea Fino como una línea Antigua como ojea Eficaz como una idea Perfecto como una esfera Cierto como teorema Difícil como la verdad suprema Oscuro como brea Fino como una línea Antigua como ojea Eficaz como una idea Despierta de tu letargo Ya no es un sueño, es algo real Poder cambiar la situación actual Joven revolucionario ahora es criminal Por exigir sin transigir su ley un cambio social Discrevo por el mundo que nos quieren vender El paradigma de sus leyes no nos va a convencer Revolución es la evolución contra su retroceso Recortan sus derechos para aguantar sus cimientos No entienden que la juventud esté indignada Contra una clase política que se ve incapacitada La gente está cansada ante su pasividad Su falsa democracia tiene fecha Recaducida No hay banderas, no hay fronteras Ni barreras que puedan parar hasta marea No hay cadenas ni correas que puedan retener nuestras ideas No dejes pa' mañana lo que puedas hacer hoy La inocencia de un infante La rebeldía de un adolescente La experiencia de un adulto La vitalidad de un pensamiento conjunto La fuerza de un grupo Luchando para cambiar el futuro La inocencia de un infante La rebeldía de un adolescente La experiencia de un adulto La vitalidad de un pensamiento conjunto La fuerza de un grupo Luchando para cambiar el futuro Despierta de tu letargo Al sol como un lagarto Agarrado a la pared de mi desánimo Salta al vacío, lo vi claro Pasando por el aro Guiado por el faro Me reparo a base de La ilusión que veo en tus ojos Las palabras, los elogios Los viajes al cosmos Los doscientos folios Que escribo mentalmente cuando te odio El sexo que nos deja exhaustos Los abrazos después Escribo desde la distancia Pero más cerca que nunca Desde la primera gota del sudor Que cae en tu nuca Aspero al volverme Rebotarme sin sentido Aunque cuide los detalles Siempre hay algo que me olvido Y me miro Solo en mi mundo hay sentido Respiro Me siento tranquilo, cuarecido Intentando mirar en lo más hondo Aunque tengo miedo Sé que no tengo razón En muchas de las cosas Hoy toca autocrítica Raquítica Pero menos da una piedra Explícita abertura de la mente Ser consciente de los errores cometidos Hoy mi cometido es ser un poco más persona Y bien, no sé si lo conseguiré Mirando al horizonte teorías Desmonteo y encontré Mi sitio donde menos lo esperaba En la soledad Y va bien, va bien Mi perfecto como la vida Un cierto como solución Fácil como la mentira Difícil como el perdón Son reflexiones Contradicciones Son decisiones Erróneas La vida es una gloria Mi perfecto como la vida Incierto como solución Fácil como la mentira Difícil como el perdón Son reflexiones Contradicciones Son decisiones Erróneas La vida es una gloria